Raimundo Salazar nos envió el siguiente caso Unos jóvenes fueron a explorar una especie de túnel en Coachalac, Puebla Dentro de él se dejan escuchar unos gritos sumamente aterradores Vamos a ver qué fue lo que registraron Sí, compas, como pueden ver aquí, ese es el famoso túnel de Coachalac Nos vamos a aventurar a entrar Nos cuentan nuestros abuelitos que aquí caminaba gente revolucionarios incluso Incluso también dicen que hubo mucha muerte aquí Que espantan y todo ese rollo Pero pues nos estamos aventurando aquí a entrar A ver qué encontramos Lo primero que se ve son muchas zanjas Tengan cuidado, está profundo Muchas zanjas Así sí lo pueden ver que está algo profundo Incluso tampoco está muy alto Una persona muy alta fácil sí se puede pegar en la cabeza Pero pues aquí, aquí vamos entrando todos Debe ser por la misma humedad que hay aquí Así como pueden ver aquí se tiene que Tiene que hacer uno mucha maniobra con cuidado Porque se puede caer uno Está muy feo Está muy feo para pasar Si llegan aventurando pues Pues tengan cuidado Como llueve va rascando Mucha basura incluso también Yo voy aquí ya Yo voy avanzando Yo voy un poco más hacia adentro Creo que sigamos llegando a la A la curva final Porque más adelante hay una curva De hecho no sé si puedan ver Se ve como una curva Sin todo eso No mames, quise eso, güey No mames, quise eso, güey No mames, quise eso ¿Qué y eso, güey? Corre, corre Corre, güey No mames Jej unterschied Sin todo eso No mames, quise eso, güey No, 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 ¿qué es eso, güey? No, 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 ¿qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Corre, corre! ¡Corre! ¡Corre! Sergio Espinoza nos envía el siguiente caso. Nos comenta que una noche en la habitación de su sobrino estaban sacando fotos. Cuando las revisaron, en una de ellas se deja ver algo bastante escalofriante. Este es el documento. Los guardias de seguridad de una fábrica captaron por medio de su circuito cerrado algo impresionante. Al parecer un ser fantasmal se pasea justo frente a ellos. Vamos a ver lo que registraron. ¿Hay un lado de usted o no? No, por tu cámara, ¿deja tu celular? Ahí está el de medio de los tres, el de medio. Ahí está el de medio de los tres, el de medio de los tres, el de medio de los tres. ¿Cómo te lo está distorsionando? En el celular, vete. Ahí, vete. ¿Cómo te lo está distorsionando? Vamos a venir a copias. Alí, un beso se corta. Ahí está el de medio de los tres, el de medio de los tres, el de medio de los tres. Ahí está el de medio de los tres, el de medio de los tres, el de medio de los tres. Ahí está el de medio de los tres, el de medio de los tres, el de medio de los tres. Nuestra colaboradora, Sola Araujo, nos envió el siguiente caso. En Estados Unidos, un joven había sido acosado por un ente sobrenatural en su casa. Una noche, al parecer, logró grabarlo. Y esto fue lo que registró. La noche, al parecer, la otra madre. La noche, al parecer, la otra madre. La noche, al parecer, la otra madre. Juan Fer y Félix Guadalupe nos envían el siguiente video. Juan Fer nos comenta que en su país, Guatemala, se acostumbra hacer una quema de piñatas alucidas al diablo, ya que existe una celebración hacia la Virgen de la Concepción, la cual venció a Satanás. La quema de una de estas piñatas está de unos pasos después de estar ardiendo, tal y como si estuviera viva. Vamos a ver este impactante documento. La quema de una de estas piñatas El toquero colombiano Diego Spikers, creador de los videos más aterradores que se han publicado en internet, esta vez viralizó uno bastante impresionante. En un baño se muestra algo simplemente escalofriante. Este es el documento. Gracias por acompañarnos en este viaje sobrenatural. No se olviden de compartir el video, suscribirse a nuestro canal y seguirnos en nuestras redes sociales. Se despide de ustedes su servidor y amigo Hernán Almaguer. Hasta la próxima.